Fuimos al Hotel San Juan. Repito, lo más probable es vuelva. No estoy diciendo, ¿sabes? Todo estuvo maravilloso. Y es un hotel fancy, bonito. Ahí está la discoteca Brava. Está ahí, hay un casino brutal. Sí. Nos tomamos tres margaritas. Seis. O sea, tres veros y tres yo. Seis margaritas. Y tres sushi. Tres órdenes de sushi. Exacto. ¿Cuánto tú crees que gastamos? Y dos pergers. Ah, wow, dos pergers. Y ya, diablo. Pues, bueno. Vete alto. Yo estoy ya, en mi mente voy por 350. Ah, no, cabro. Ok. No, pero di un número, di un número. Como lo exageraste, pero pienso que seis margaritas, ya ahí hay 120 pesos. Ok. En mi mente. Ajá, ajá. Sí, como 150, entre propina. Casi 200 pesos. Fueron como 300, como... Ah, sí, como 215 pesos. Más el... Vale Parking. El Vale Parking. Pero el Vale Parking no lo voy a contar. Ok. Porque uno puede parquearse donde sea. Ok. Es verdad. Pero, ajá. 200 y piqui. Pero la cosa es que yo estoy así con la cuenta. Así de momento yo la cuenta y digo, ok, esto está caro. Pues me voy a quedar un rato aquí sentado y janguando con el bebé. Para que por lo menos la gente crea que nos estamos quedando aquí. Que no te está malo esa cuenta.